Bienvenidos a este análisis tomando como base al manga y comparándolo con el episodio 13 de la temporada final de Shingeki no Kyojin. Antes de comenzar debo advertirte que este video contiene muchos spoilers. Lo único que puedo analizar sin decir spoilers es que SICK al momento de transformarlos en el manga 110 es un momazo a la gaviota gritando. Por lo tanto advertido de spoilers puedes pasar a otro video o al ver el análisis sin spoiler. El capítulo inteligentemente retoma unas páginas del 110 para relacionar todo en una sola temática. Ya que todo este episodio gira en torno a la habilidad de SICK y como el humo puede transformar a los eldianos en titanes una vez ingieren su fluido espinal. Ya que esta habilidad será el plot twist detrás de la caída de la isla paraíso. Así como revela Niccolo al momento de hablar del suero y como está relacionado con el vino. Menciona como ya habían utilizado una táctica para invadir un país utilizando a eldianos que tenían el fluido espinal de SICK y que el mismo transformó. Ya que como se ha ido planteando a lo largo de estos capítulos varios soldados entre ellos altos mandos como Rogue van a terminar siendo transformados en titanes puros en el clímax de la batalla de la isla paraíso. Pero ese no es el punto central del vino sino todo el drama que se va a generar en torno a Falco y como también el va a hacer un giro en toda la trama al adquirir uno de los 9 poderes titánicos. En específico su titán cambiante el del mandíbula va a ser uno de los más importantes en la conclusión final. Y acá en este incidente es muy curioso porque SICK había mencionado que el y Gaby eran un error de cálculo. Cuando al final ellos terminan de alguna forma siendo las piezas clave del final. ¿Recuerdas que te dije que el momazo de la paloma no era spoiler? Pues si era spoiler. En el capítulo 138 Falco transformado en el halcón volador grita y transforma también a los aldeanos en titanes. Ya no se puede ni confiar en que los momazos no tengan spoiler amigo. Falco metido al lavabo para ser limpiado. Hajime Sayama ya había referenciado este momento más adelante cuando en una de las páginas extras incluyó un vistazo al onsen o al spa que quería montar. O dijo que quería montar en el cual vemos a varios personajes entre ellos el mismo Falco metidos a una bañera para mejorar su circulación. Y que aparentemente ese es el mensaje que la diosa Ymir quiere darles a sus usuarios. La tensión entre Kaya y Gaby termina escalando cuando descubre que ella fue la asesina de Sasha. Esto es interesante porque más adelante Gaby se termina redimiendo. Pero el contexto acá es lo que cuenta. El pueblo de Kaya fue atacado por titanes puros transformados en ragajo como se vio al principio de este episodio. Y Gaby termina defendiendo y repitiendo la acción de Sasha al momento de salvarle durante el ataque a la isla Paraíso. Por lo que ella termina adoptando o repitiendo las acciones de Sasha. Un momento lleno de tensión que nos hizo pensar que todo estaba realmente conectado después de leer el manga 138. Es cuando Connie y Jan quieren tomar una de las botellas de vino que Niccolo estaba guardando y que tenía el fluido espinal de Zig. Este se las quita y los llama Eldianus. Esto es verdaderamente impresionante porque estos dos mismos son transformados en titanes al respirar el humo con fluido espinal proveniente del titán último. Por lo que es un detalle más que perturbadroso. Gaby también termina siendo transformada en un titán puro. Dado que Falco quería salvarla, esto termina siendo especialmente dramático. Falco había recibido o adoptado o tomado la responsabilidad sobre Gaby a raíz de que Rainer le había dicho que la salve del oscuro futuro que les esperaba. Al final Falco no pudo hacer de todo y también ella respiró el fluido espinal y terminó siendo transformada en el manga más reciente, el 138. Hubieron dos viñetas que no adaptaron en este capítulo, que era Sasha comiendo la pizza de Niccolo, que creo que es el usuario de Miausita, una persona que hace videos en YouTube. Un saludo. No adaptaron a Sasha comiendo pizza y tampoco adaptaron a Sasha cazadora cuando su padre habla un poco acerca del bosque que da título al episodio. Lo cual me pareció súper extraño que hayan emitido como estas dos viñetas que en realidad son muy icónicas y que representan muy bien las ideas del capítulo. Lo cual se me hizo muy extraño por parte de Estudio Mapa. Cuando Hanji y los demás llegan al salón donde le está sirviendo Niccolo la comida, menciona que ella jamás había visto un salón así y que seguramente es de la policía militar. Este es el salón que vimos en el episodio 69 o más bien cuando los altos mandos están platicando acerca del embarazo de historia. Lo que nos revela es que estos altos mandos tenían como plan sacrificar a Eren y darle el fundador a otra persona, por lo que el plan del vino se justificaba de alguna forma al momento de transformar a todos los que no apoyaban que Eren siga teniendo al fundador, entre los cuales como ya dijimos estaba Rogue y también estaba Nile Dog, el comandante de la policía militar. El titán de Nile cuando se transforma termina siendo especialmente importante por lo que ya mencionamos en el video de que es el titán al cual Gabi asesina para redimirse ante Kaya, recreando una acción similar a la que Sasha había hecho para salvarle de un titán puro en su pueblo natal, imitando de alguna forma a Sasha. Dentro del plan del vino existían dos principales que era Niccolo pero también estaba Grit. A diferencia de Niccolo quien enseñó cierta empatía, Grit estaba totalmente enemistado con los Eldianos y aún mantenía el odio y hasta cierto punto la discriminación que aprendió en Marley, aunque a él también lo discriminaban llamándolo Marleano. El punto es que Yelena termina por meterle un disparo en la cabeza, siendo al primer Marleano que asesina del cual había luchado por sus derechos. Como se mencionó en el episodio anterior, Yelena había luchado por los derechos de los Marleanos, siendo que ella también era Marleano y lo había ocultado y había colocado a los Marleanos como Grit y Niccolo para ejecutar y servir este vino. Por lo que si bien el personaje no es del todo relevante ni su muerte, enseña una parte o un aspecto de Yelena que no es muy explorado y no muy mencionado ahora que es señalada como traidora. Y es el hecho de que ella odiaba que se hable mal de los Eldianos como lo hacía Grit de manera libre, aún siguiendo señalándolos con las palabras. También se deja claro que Yelena había encargado lo del vino única y exclusivamente a los Marleanos, debido a que Onyan Kompon otra vez es cuestionado por Ganji acerca de si sabía todo lo que Yelena estaba haciendo. Por lo que él revela que él tampoco conocía del todo los planes que tenía, pero también se enseña que existía una subrama dentro de los propios voluntarios en las cuales los Marleanos tenían este acomodo específico que llevó a Ganji a investigar específicamente dónde se encontraba Niccolo. Anyway, Onyan Kompon termina siendo un aliado hasta el final. Algo curioso cuando Armin menciona que lo único que piensa Gaby es matar, matar, matar y entra Eren a la habitación, es que Gaby es precisamente la responsable de dispararle a Eren y volarle la cabeza al final. De alguna forma da responsable de asesinar a este Eren que es de las últimas veces que le vamos a ver, cuando intenta hablar con Armin y Mikasa acerca del futuro de Eldia. Sabiendo lo que ocurre en el manga, Eren ya estaba totalmente decidido a ejecutar el retombar y el futuro alterno con Mikasa ya no era una posibilidad. Eren había llegado para aportar toda la información que tenía de su infiltración a Marle. Este era su primer encuentro después de la plática que tuvieron cuando Eren le preguntaba a Mikasa que soy para ti, y también el dirigible no contaba mucho porque no tuvieron mucho tiempo de hablar, por lo que Eren quería de alguna forma aclarar las cosas realmente, pero todo lo terminaría saliéndose de control. ¿Y qué decir de la risa malvada de Flush cuando se menciona todo el plan del vino? Es arte, tú lo sabes, yo lo sé, Mapa lo sabe, nos mostró el boceto incluso, es arte, es arte, es arte, solo quería ponerlo en el video. No lo voy a negar, sentí cierto alivio cuando cortaron el capítulo antes de la plática de Eren y Mikasa, cuando le hice todo este diálogo de siempre otro diado y tal. La verdad me gustó mucho, adelantaron ciertas páginas que iban después, que es lo de Levi, recordando y pensando un poco acerca de Eren, reflexionando acerca de cómo ha sido la esperanza para la humanidad y no ha conseguido del todo lograrlo. De hecho, ha sido una adaptación preciosa de este gran cuadro en el cual se puede ver todos los momentos importantes. De verdad, me ha gustado mucho cómo lo han acomodado y por la parte siento que nos han dejado respirar un poco. Les prometo que sentí el retumbar acá en el corazón, no podía, se me hace un nudo en la garganta de solo pensar, platicar acerca de todo eso que iban a decirse ellos dos. Y el próximo capítulo pinta para ser una absoluta brutalidad con Levi contra el macaco, el titán bestia, otra vez round 3. Y sobre todo con la plática de Eren y Mikasa que nos va a dar más juego a nosotros que ya leímos el manga. Así que bueno, te espero la próxima semana, tenemos esa plática pendiente, aún te prometo que estoy digiriendo el manga 138. Hay muchas cosas de las cuales quiero hablar en el canal y pues nos estamos viendo, suscríbete y muy pronto nos vemos. Bye.